Decir algo, pues, puede pasar antes de que cascamos las mañanitas. ¿No se animan? Vamos a ver quién se anima, algún particular que quiera participar. ¿No hay nadie? Bueno, está bien. Entonces, vamos a cantar las mañanitas al niño. Y así mismo, también, felicitando ahí la cumpleañera de 54 años allá. ¿Entonces dijeron? En Chimaltenango, ¿verdad? Así que, muchas felicidades desde aquí. Así que, vamos a cantar las mañanitas ahí al niño. A ver si con eso se despierta. Si no, pues, ni modo. Así que, ayúdenme. Vamos a hacer lo posible de cantarle las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de sus santos, te las cantamos aquí. Y así, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Todos, todos, todos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. A ver, fuertes aplausos ahí para el cumpleañero que está cumpliendo un año de edición de existencia. Y también, así mismo, fuertes aplausos ahí para la cumpleañera allá en Chimalcernango que cumple sus 54 años de vida. Y así que, muchas felicidades de la distancia. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. 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 Vivos almilias con gusto, este día de placer es tan dichoso. Con tus altos se encuentre dichoso y tranquilo su fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, con las conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Fuertes aplausos ahí para el niño, que ahora sí se despertó. Las mañanitas querían para que se despertara, verdad, así que muchas felicidades ahí. Para el niño y para sus padres que decidieron hacer esta pequeña fiesta para él. Celebremos, señores, con gusto, este día de placer es tan dichoso. Con tu santo te encuentre dichoso, y tranquilo tu fiel corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se hiela de canto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que a ti ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y Dios. Fuertes aplausos, todavía no tiene amigos, pero de aquí a dos años va a tener más que nosotros, ¿verdad? Así que los niños se familiarizan de rápido aquí con los otros niños, ¿verdad? Así como los niños que hoy vinieron de allá de Roswell, no tenían amistades aquí, pero ahorita veo que andan rondando ahí. Estar a free trial now. Ellos son más rápidos de agarrar amistades que nosotros, ¿verdad? Así que fuertes aplausos ahí a los cumpleañeros y a la cumpleañera ya en Chimantenango. Y así que vamos a ver quién tenemos aquí para seguir con el pequeño programa que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, aquí tienen, aquí antes de que van a partir el pastelito, aquí tienen una pequeña actividad que compartir aquí. Vamos a ver aquí, a dejar el tiempo aquí a Elida, que tiene, dice que un concurso antes de que comemos el pastel, porque no nos van a comer el pastel. Así que también damos la bienvenida ahí a la otra familia que está llegando. Así que muchas gracias por venir y llegar a estas instalaciones. Así que pueden ahí acomodarse, allá hay espacio donde pueden acomodarse. Así que gracias por venir, los que han llegado, pues gracias por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo esta tarde y por hacer de esta fiesta de lo mejor. Así que vamos a dejar el tiempo aquí a Elida, que dice que tiene un concurso. No sé para quién, pero dicen que tiene un concurso. Así que vamos a darle fuertes aplausos ahí para Elida, para que se anime a hacer el concurso. Y ustedes, si lo van a nombrar, quiero que ustedes sean partícipes de esta actividad, para que la actividad sea más alegre esta tarde. Así que vamos a dejar el tiempo aquí para Elida, que va a organizar el concurso. Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes. Espero que se estén divirtiando en esta pequeña actividad. Y para seguir continuando con esta actividad, vamos a divertirnos, a seguir alegres, contentos. Y les vamos a hacer un pequeño concurso. Espero que participen. Y por el momento necesito una mujer y un hombre. Y si no se animan, nos vamos a ir a ver. ¿Hay alguien? No. ¿Alguien se quiere participar? ¿O nos vamos a ir a jalar de ahí de su camino? ¿No? Es un concurso fácil, fácil, fácil. A los decíos. ¿Todo le estamos haciendo un concurso? ¿Aún le pasa? ¡Aplausos! Aquí vienen unos fuertes aplausos. Bueno, esta actividad se trata de que... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya empezaste, más! ¡Ya me voy! Es que... ¡Ven a allá por qué! Vamos a tratar de que... La pareja va a comer el banano y el que acaba va a comer el ganador. Trae mucha hambre. A la cuenta del mes y quiero que todos nos ayuden. Vamos a pedir a la pareja que se paren ahí al frente, ahí al frente del público para que les vea qué van a hacer. La pareja acaba de llegar y viene con esas ganas de participar. Así que, fuertes aplausos y para esta pareja que habían decidido a triunfar esta tarde. Así que, muchas felicidades. Vamos a ver que se ponga así de frente para allá los dos. Vamos a contar a la cuenta... ¿Qué dijo que iba a hacer? Ok, vamos a la cuenta de tres. El que lo termine primero, el banano dice que es la persona ganadora. Ok, vamos. Uno, dos, tres. Vamos pues, fuertes aplausos y para que se animen. Fuertes aplausos y para que se animen. Fuertes aplausos y para que se animen, para que no pierdan el ritmo de comer. Así que, muchas felicidades ahí para la pareja que acaba de llegar y vino con esas ganas de participar con nosotros. Y tenemos ahí al ganador, fuertes aplausos. Fuertes aplausos le damos al ganador. Fuertes aplausos le vamos a darle ahí el tiempo aquí a la organizadora que es la encargada de premiar a la persona ganadora. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.